En vivo, en directo, regrabado y editado desde la casa de Pachi, los amigos de la feria, edición Halloween Bienvenidos a esta segunda emisión de amigos de la feria, versión Halloween para no perder la tradición Será la edición de la pobreza amigos, porque ni muebles tenemos, a ver que paso aquí, esta todo como que muy chafano Shhh Kaboom por favor, tenemos mesas especiales de Halloween, mira nada más que chulada de mesas tenemos Pero esas no son mesas amigos, son los disfraces del año pasado del señor y señora cara de papa, y este donde estoy sentado yo, es el de Pachi, Jenny la muelan A ver Kaboom ya, deja de revelar los secretos del set, mira Kaboom, acuérdate que la Mulan nos detrasó el set el programa pasado, y pues, tuvimos que hacer lo que podíamos Con lo que teníamos Kaboom La verdad es que es cierto, tuve que volver a pedir por internet las mesas para el programa, y pues todavía no llegan Vean el lado positivo chicos, hace tiempo les prometimos un especial de amigos de la feria, desde la casa Así es, por lo de la cuarentena, ya ves Kaboom, Woody y Betty si son compas, no son negativos como tú, que nada más está ahí, muele y muele para molestar ¿De criticón? Ay ya pues, ya amigos, ya perdón, yo solamente estaba haciendo una observación Oigan, y ya vi en mi disfraz de este año, me disfracé de Superman Pachi, siempre innovando con tus disfraces Ahora si te disfrazaste de un superhéroe que todo el mundo conoce, no que en año pasado, que de Link Oigan, Link era muy popular, sobre todo con los fans de Nintendo Ay Pachi, ya ni quien se acuerda de ese Link, ya todo el mundo quiere el de Breath of the Wild Sí, a Link de la capucha azul No sean así compachi, por lo menos traía un disfraz No como Kaboom, que ni siquiera se esforzó este año A ver, a ver Kaboom, no me había fijado, no traes disfraz cuate, ¿qué pasó? Ah caray, ah caray, es que si lo traigo amigos, miren, estoy disfrazado de guapo, de Kaboom Así todo chido Ah, no manches Kaboom, eso no es un disfraz, no es payaso Sí Kaboom, sácate de aquí, aquí todos nos esforzamos con un disfraz ¿A poco crees que para mí es muy cómodo traer faldas? Sí, mi estimado Aquí nadie entra sin disfraz Órale Kaboom, te me vas Órale, carnal, vas pa' fuera Fuera, va, fuera Pachi, Pachi, Pachi Lo siento Kaboom, es que si necesitas un disfraz Oigan chicos, ¿y de qué vamos a hablar esta vez? El día de hoy Betty, vamos a hablar de un tema, el cual pusimos en votación a la comunidad El día de hoy vamos a hablar de, el especial de terror de Toy Story Ya vine amigos, yo estoy aquí, miren, ya conseguí un disfraz ¿A poco no? Me oye un chido, y cojento Miren, traigo hasta pistola y toda la cosa Kaboom, te quito disfrazado Pues de qué más Pachi, del terror de la colonia Qué llorona ni qué nada, yo soy el Brian A ver, a ver, ya se la saben, saquen los celulares y las carteras amigos Cáiganse, cáiganse Tranquilos chicos, eso nos disfraz Ah, chicheto Sí, yo ya lo sabía Bueno, ya me voy para mi lugar, ahí se ven A ver pues Kaboom Bueno, como les iba diciendo, antes de que nos entrumpiera Kaboom El día de hoy, vamos a hablar del especial de Toy Story de Terror Así es, pero primero, vamos a hacer una pequeña reseña Sí, por si alguno de nuestros suscriptores no la ha visto, corre y vaya a verlo ¿Y dónde lo puede ver o qué Pachi? Sí, ahí por YouTube hay un canal, si encuentro algo dejó un enlace Bueno, cumpillas, este especial fue hecho en el año... En el año 2013, exclusivamente para televisión Y posteriormente, también salió a la venta en DVD El argumento de especial trata sobre los juguetes Jack y Bonnie, los cuales pasan la noche en un hotel Y entonces cada uno de ellos va desapareciendo misteriosamente Orales, qué miedo Sí, efectivamente Van desapareciendo misteriosamente Porque alguien se los lleva Sí, la protagonista de esta aventura es mi compa Jesse Quien tiene que superar sus miedos claustrofóbicos Para convertirse en la heroína de esta película Pues ese es el resumen rápido, compillas Para quien no la haya visto ¿Y salen monstruos o qué onda, amigos? Salen una lagartija, de hecho Es como si fuera un monstruo Pero bueno, para demostrarles que sí es una película totalmente de terror Porque ustedes dirán, eh, eso que tiene de miedo No, no hay espanto, ni sangre, ni nada Pues sí, compas Sí es de terror Vamos a enumerar los aspectos terroríficos que tiene la película de Toy Story de terror Oh, interesante A ver, amigos Pues de entrada, cabrón La película empieza con un corte de Drácula Así todo misterioso y macabro En esa película de terror Ven cómo los protagonistas se enfrentan a Drácula Lo cual para todos resulta muy tenebrosa Pero pues no para Jesse Porque pues mi compa Jesse Tiene otros miedos Sí, y se desarrolla en un ambiente muy lúgubre Porque empieza a llover Ahí está, compillas Primer elemento Una película de terror De una noche nerviosa Otro elemento recurrente Es que los juguetes pasan la noche en un hotel Muchas películas de terror Se desarrollan en hoteles Como en la película Resplandor Que también sucede en un hotel Sí En esa película La gente va desapareciendo Porque la matan Pero en la película de Toy Story Van desapareciendo Porque hay un monstruo Que no es la lagartija Sino el dueño de la lagartija Que quería vender a los juguetes ¡Ay! Eso ha sido un montón de miedo, Pachi Yo quiero acabar una venta Pues sí, cabrón Cada uno de los secuestrados Acabó en una venta por internet Pero a mí lo que me cayó más gordo No fue el señor que vendía los juguetes Sino el espinas ese de Bonnie Nomás estaba muere y muere toda la película ¡Ay! ¡No quemado! Bueno, me parece que eso es un elemento recurrente A picos de terror también El tipo que querés saberlo todo Ah... Pues a mí también me cayó gordo Me cayó mejor voz Como el detective El que fuera el líder Ahí te la tumbaron, Woody ¿Qué pasó? ¿Por qué no saliste del líder? Bueno, es que ya era la época de Bonnie, chicos Donde Woody ya no era juguete consentido Y se iba más por Jesse o por vos ¿Ya ves, Woody? Ya desde ahí Bonnie no te quería Y luego dicen que eso de que no te quedara nuevo No, Woody, tú ya estabas destinado a que te votaran ya a irte Bueno, y a continuación Vamos a contarles algunas curiosidades sobre el especial Al principio de la película Cuando están viendo la película de terror Se ven varias tumbas Y en una de esas Está un personaje Que era un superhéroe de los increíbles De esos que mató síndrome Otra de las curiosidades Resulta que Woody es el primero de la banda En venderse A la módica cantidad De dos mil dólares ¿Y de quién creen que coincide la dirección A la que sigue mandar Woody? ¿De quién, compilla? Pues nada más y nada menos Que a Al el Pollo ¡Ay, no puede ser! Al el Pollo no se ve por vencido Chichi Al el Pollo perdió otra vez a Woody Ese compa no aprendió Y pues sigue buscando a Woody Para vender su colección en el museo japonés ¡Híjoles! Después de tantos años Y sigue con lo mismo No se rinde ¿Te aseguro él también compra a Jesse, ¿verdad, compa? Pues yo creo que también, ¿eh? Porque Jesse fue la segunda en venderse Y mientras que Woody se vendió por dos mil dólares Jesse se vende por la cantidad de 19.9 dólares Que en realidad era algo así como un homenaje Al año en que salió la película de Toy Story Y su primera aparición Ah, yo pensaba que estaba magalotando a Jesse Otra curiosidad que encontramos Es que el señor que recogía los juguetes Como no sabía cómo se llamaban Escribía el primer nombre que se le ocurría Y a veces ponía cosas muy chistosas Sí, le ponía Que Cowboy Vaquero Vaquera Y Tiranosaurio Rex Y otras ocurrencias que se le ocurría al Don Porque no sabía ni cómo se llamaban los personajes Aunque muñecos como Buzz Lightyear Que todo el mundo conoce de Combat Car Pues sí los renombraba bien Ese Combat Car debió haber sido Un juguete igual de famoso que Buzz Lightyear En su época Por eso el señor Sí conocía su nombre Otro punto que no sé si cuente como curiosidad O más bien como escena borrada Fue que al final La iguana se iba a ir con la banda de juguetes de Combat Car Se la iban a llevar Para dejarle una tipo de reserva Oigan, y hablando del final Hay una cosa que se me olvidó comentarles Y es que la segunda vez que volvió a ver este especial Noté que cuando los policías vienen por el señor No vienen porque se hayan robado los juguetes Sino más bien están ahí como de Concidencia Pues el menso no podía con su conciencia Y pensó que venían por lo de los juguetes robados Y salió corriendo Chocó el carro Y pues ya Ahora sí como diría el unicornio de Bonnie Se lo van a llevar a la cárcel Yo pensé que era por el crimen de los juguetes Si te fijas en la vitrina El batu ese no solamente se robaba juguetes También se robaba lentes Cámaras De todo se llevaba esa fichita A lo mejor los juguetes Era lo que más le dejaba dinero Pues sí Porque a lo mejor le compraban puros coleccionistas Bueno Y también encontramos una escena borrada en el especial Es algo así como la batalla de Jesse Y la lagartija Pero más diferente Sí La batalla se veía que iba a ser más larga y dinámica Incluso otros juguetes iban a salir A parte de la mano de Combat Car Quizás acabaron modificando la escena Porque era muy difícil de animar Y además iba a estar muy larga Creo que sí tuvieron que recortar bastantes escenas en la película Y bueno chicos Para complementar este especial Hemos traído a los protagonistas De Toy Story de Terror ¡Que pasen! ¡Jesse y Combat Car! ¡Muchas gracias que invitaron a este programa! Combat Car también está muy entusiasmado Estar en su programa ¿Dónde nos sentamos? Ah pues Siéntese ahí las calabazas Ahí donde puedan con pies Bueno, bueno Es que hoy estamos con pobrezas Y en lo que nuestros amigos se acomodan Vamos a ver el unboxing de Combat Car ¡Corre video! Hola que tal amigos y amigas Yo soy Pachi Y el día de hoy Vamos a reseñar la figura de Combat Car Vamos a destap... Ay no Pero se la compré suelto Bueno Primero voy a ver un poco de la figura La figura Venía incluida en un pack Donde venía también Jessie y vos Y también me dio el DVD La figura es marca Mattel Y salió por el año... Creo que 2015 O 2014 Bueno Yo este lo compré suelto por AliExpress De hecho Había pedido dos Porque pues dije Vamos a aprovechar el envío Pero... ¡Uy! Me llegó una roto Si alguien sabe la manera de cómo pegarlo Sin afectar la articulación Se lo voy a agradecer mucho Bueno Como es exactamente igual al otro Pues ya Lo voy a quitar de aquí Y ahora vamos a ver más a detalle de Combat Car Primero vamos a medirlo 11 centímetros y medio ¡Uy! Pues este un poco chiquito De hecho vamos a compararlo con otras figuras de Toy Story Si lo comparamos con la niña de Toy Story de Mattel Vendría siendo un mini Combat Car Queda un poco pequeño Y aquí está la niña de Teamway La niña de los juguetes oficiales De tamaño real Uy pues ya está muy chiquitito Combat Car Es mini Micro Combat Car Aunque bueno Creo que este Combat Car Es más del tamaño de Combat Car Que de los chiquitos que vivían en el set De la tienda de antigüedades Combina más Me gusta más cómo se ve Bueno Vamos a quitar estos muñecos ¿Ya? Bueno Ahora sí vamos a verlo más a detalle Aquí está su esculpido Uy con su cara toda ruda Tiene sus granadas Y sus bombas Uy Aquí tiene un cierre Más bolsas Un cinturón Con un pantalón militar Y un cuchillo Uy este Combat Car Viene bien equipado Pero ningún accesorio es removible Todos vienen pintados en muñeco No se pueden quitar No, por ningún lado Y por detrás Por detrás también viene pintado Y aquí tiene su bota Combat Car viene muy equipado Viene armado hasta los dientes ¿Qué sería Combat Car? Una especie de soldado Militar Terrorista Uy ya se cayó No, terrorista no Rambo Terminator Uy Terminator era un robot Bueno no sé Pero está padrísimo Aunque me llame la atención Que tiene esculpidas Más articulaciones de las que tiene Esta de cabeza Pues sí es real Puede girar su cabeza hacia los lados No le voy a girar mucho Porque siento que se puede romper Uy No se me rompe como el otro muñeco El brazo solamente lo puede girar 360 grados Pero aquí tiene esculpidas De articulación Como si pudiera abrir los brazos Pues no Ese movimiento no lo tiene También tiene esculpido La articulación del codo Pero tampoco lo puede fraccionar Y aquí también tiene la de la muñeca Si pueden ver Pero solamente mueve esta muñeca Porque esta no Esta muñeca no se mueve Este brazo está así Todo tieso Y también tiene articulación De piernas Los cinco puntos básicos Cabeza, piernas y brazos En el que en su voto viene su número de serie Y por detrás Por detrás dice Mare en China Mattel Un combat car original Este fue el único combat car Que puede conseguir Está padrísimo Aunque el combat car original Vendrá siendo como el tamaño De un max estilo De un Ken Pero creo que todavía lo han sacado Hasta eso Solamente han sacado este modelo De los chiquitos De la tienda de antigüedades Bueno Y ahora volvemos Con amigos de la feria Muchas gracias por venir a este especial Compillas Ahora te voy a preguntar ¿Qué se siente haber superado tu miedo A la clostofobia A los espacios cerrados? Bueno mi querido Duki No es realmente que haya superado mi miedo De hecho Aprendí a vivir con él Tuve que hacer lo imposible Para poder rescatar a mis amigos Y no iba a dejar que el miedo me dominara Pero tú sabes Las fobias no superan de un día para otro De hecho Hay cosas que nunca se superan Pero uno tiene que aprender a vivir Cada día con esto A superarlo A motivarse A encontrar una razón para vivir Ah bueno Yeshi Muchas gracias por responder Pero todavía no termino amigo Es que tengo que Ay Yeshi Es que tenemos más invitados Tenemos que entrevistar también a combat ¿Verdad combat? Combat car Siempre está listo para una entrevista Bueno combat Pues quería preguntarte Háblanos sobre La línea de tus juguetes ¿Qué onda? ¿De dónde salieron los combat cars? ¿O qué hacen? ¿Qué los hacen tan especiales Y cotizados? El regimiento de combat car Son una unidad de élite militar Entrenados bajo los más estrictos entrenamientos Inspirados en los G.I.O Pero diseñados con nuestra propia marca Para no pagar derechos de autor Claro está Quiero aprovechar también este espacio Para promover el grupo de autoayuda Combat car Donde motivamos a sus faltados Y juguetes A superar sus miedos A incrementar su autoestima Ustedes soldados Están invitados A una plática gratuita Sepan que este exclusivo servicio Tiene un costo simbólico Cuyos fondos se destinan Al 100% Al servicio militar Bueno ya compas Muchas gracias combat Hay muy interesantes esas pláticas A ver cuándo un día de estos Vamos para allá ¿Verdad compa? ¿Vamos a ir compa? Compa ya lo quiero acabar Este programa Si yo también Yo que se saquen Pues se nos acabó el tiempo ¿Verdad compilla? Chichip Muchas gracias a todos Por ver este video Espero que les haya gustado Este especial De Toy Story de Terror Y si les gustó Denle like Suscríbanse Y si quieren ver más especiales De amigos de la feria Pueden comentar Que les gustaría ver aquí Y antes de irnos Voy a mandar los saludos Saludos para Axel Wong Otro saludo para Dariel, Blavi y Eli Saludos también para Fernando y Uqua Saludos amigos Saludos también para Dante Cuyo apellido no puedo pronunciar Y también para Nuestro amigo Dilan Iván Treviño Saludos para Finrac Primos youtubers Y Zoe Saludos Otro saludo para Ay Axel Santiago Franco Y Vicente Reyes Saludos para Mi compilla Daniel García Shrek El ogro cumbiero Y el burro más maripocero Y un saludo muy especial Para mi amigo Lautaro Ryuger Que pidió un saludo de Kaboom Tu si tienes buen gusto amigo Y saludos para Mis amigas Marganita Hernández Valery Paz Y para Sebastián TV Y sus amigos Saludos Ya sacate ya Ya me voy Hasta la próxima Ah caray Yo no fui Ah